Que el Instituto Municipal del Deporte, en coordinación con varias dependencias del gobierno municipal, están haciendo la rehabilitación y el rescate de los espacios públicos de ustedes, de su fraccionamiento. La intención es precisamente activar el deporte, este programa que trae el MUDE de Actívate, y que hoy a través de esta feria de la salud y del deporte, está iniciando con ustedes. Entonces, aprovechando esta recta de este programa del Instituto Municipal del Deporte y del municipio de Delicias, hoy aquí en el fraccionamiento San Carlos, me permito entregar la credencial que los acredita como miembros del comité de vecinos de esta colonia, y posteriormente, Atención Ciudadana se encargará de hacerles su credencial, su debida enmicada, porque le falta la firma de cada uno de ustedes, pero no viene en micada ya. Entonces, yo me gustaría que Carlitos fuera dando nombre a cada uno de los vecinos, y que la gente de aquí, de su fraccionamiento, sepa que forman parte del comité, de la gente que va a estar pendiente de sus instalaciones, que va a estar pendiente de sus calles, que va a estar pendiente de su plaza, de sus árboles. Todo lo que se ofrezca en su fraccionamiento en su colonia, tanto en espacio deportivo, como en las áreas de vialidad y alumbrado, les pedimos que se arrimen a su comité de vecinos, que es el medio de comunicación que va a tener la presidencia, y su servidor como diputado, para atenderlos. Vamos a dar lectura a los nombres de los comités de vecinos, para que los conozcan. Es Claudia Marta García. Claudia Ramírez Estrada. Bernardo Iván Nájera. También miembro del comité de vecinos, Socorro Jiménez. Y finalmente, Raquel Nieto. Les reitero, pues, mi felicitación más amplia por formar parte de manera voluntaria aquí en su fraccionamiento para atender tanta necesidad que tenemos y que debemos trabajar conjuntamente. Vecinos, presidencia, diputación, debemos trabajar por un mejor entorno de nuestra vida, porque nuestros muchachos tengan escuela, tengan donde jugar y tengan elementos deportivos. Ahorita, de mi parte, les voy a regalar unos baloncitos de fútbol, traigo seis baloncitos. Les voy a entregar de manera simbólica tres y luego ya se los dejamos aquí. Eso es a través del Instituto Municipal del Deporte, pero es una pequeña contribución, es un gesto simbólico de amistad y de apoyo con ustedes para decirles que estamos en el mismo tenor. Muchas gracias, diputado. Le hablamos al niño Kevin Alexis, que le pase por su balón. Ahí está Kevin, un aplauso para Kevin. Un fuerte aplauso también. El niño Juan Manuel. Está Juan Manuel con sus 62 dominadas. Un aplauso. Y al joven afortunado Irvin Alejandro también. Un fuerte aplauso para ellos tres. Se tuvieron ahí al pendiente de los concursos, los número uno, los ganadores. Y ahora vamos a continuar con lo que venía siendo el torneo.